Muchas gracias, Eva. Entonces, les pediría si me pueden apoyar ingresando en la liga y contestando esas. Hay dos slides. La primera tiene tres preguntas que tienen que ver con si estás tan de acuerdo o en desacuerdo con ciertas frases. Y la segunda se refiere a, pues, un poco a moderación de contenidos, a regulación de redes. Y está en la siguiente slide de la misma liga. Entonces, les pediría si por ahí, mientras vamos avanzando, mientras vamos comenzando con el diplomado, pueden apoyarme por ahí respondiendo a esa encuesta. De todas maneras, en un ratito más, que vea que más personas ya se han incorporado a la sesión. Les vuelvo a compartir también la liga para que puedan responder estas preguntas muy rápidamente. Bueno, yo sé que ya han tenido varias sesiones. De hecho, este es el último módulo del diplomado. Por ahí van a tener el viernes una conferencia de clausuno, una conferencia de cierre. Claudia, muy buen día. Gracias por incorporarte a la sesión. Salud, un buen día. Buen día a todos. Buen día. Te comparto, Claudia, en caso de que no hayas podido tener acceso a la liga antes de iniciar, creo que alguien también por ahí se va uniendo. Es una liga a una encuesta, a dos pares de slides con algunas preguntas relacionadas con el módulo que vamos a ver hoy porque en algún momento de la sesión nos va a servir identificar cuál es su opinión sobre ciertos temas que a veces cuando hacíamos las preguntas directas en las sesiones no se animaban por ahí a responder al respecto. Entonces, estas preguntas son anónimas, digamos. Ahora, les decía, durante estas sesiones que ya han tenido de este diplomado, pues han estudiado los distintos tipos de pruebas que existen y han también ahondado en cuáles son admisibles en materia electoral, etc. A diferencia del resto de los módulos, este quizás nos va a generar más dudas, más cuestionamientos que certezas. ¿Por qué? Pues básicamente porque el tema, cuando hablamos de internet, cuando hablamos de redes sociales, como es una dinámica que se va actualizando constantemente, conlleva necesariamente un dejo de novedad. Y entonces, podemos tener nuevos criterios constantemente y a veces pareciera que incluso hacer prospectiva desde el derecho es bastante difícil cuando hablamos de internet y de redes sociales. Es decir, sí se han generado algunos instrumentos, algunos principios. Hay, por ejemplo, experiencias en todo el mundo, también en la región, en América Latina, sobre cómo regular, moderar contenidos, etc. Sin embargo, siempre parece que vamos detrás del caso, ¿no? Detrás de ya la ejecución, de la aplicación de algún tipo de elemento, de algún tipo de práctica por parte de las distintas plataformas. Y pues el derecho siempre va un poquito, un poquito atrás, ¿no? Más que es prospectiva, pues se van generando mecanismos a partir de la propia práctica. Además de que también cuando hablamos de redes sociales, de internet, en materia electoral, sabemos que en el caso mexicano, pues nuestro sistema podría considerarse el sistema o el modelo de comunicación política de los medios tradicionales, de radio o de televisión, podría considerarse que está un tanto sobre regulado, ¿no? Que es un poquito rígido, podríamos decirlo así. Entonces, cuando hablamos del contexto electoral, de las campañas, los actores políticos, pues cada vez se han volcado un poco más hacia redes sociales, hacia internet, donde, pues sí, tienen que respetar una serie de reglas. Por ahí, el día de mañana vamos a realizar casos concretos que ha dicho, por ejemplo, el Tribunal Electoral a partir de ciertos temas. Pero, pues lo cierto es que tienen un espacio un tanto más abierto para la difusión de los mensajes, para la difusión de los contenidos, ¿no? Esto también bajo el amparo de la libertad de expresión, que pues a veces nos permite ser más flexibles en cuanto a qué contenidos están difundiendo en estos medios. Ahora, para poder avanzar con este módulo, dividí las sesiones por ahí en dos grandes subtemas. El día de hoy vamos a abordar la parte conceptual, lo que tiene que ver con comunicación digital, derechos digitales, el funcionamiento de las redes sociales, los distintos elementos que desde el ámbito internacional también se nos aportan o se plantean para la regulación, en todo caso, de las redes sociales y de estas plataformas. Y por ahí vamos a hablar un poquito de noticias falsas y de posverdad, cuáles son los retos en esta materia. Mientras que ya el día de mañana lo que vamos a hacer es entrar de lleno al análisis de algunos casos para identificar qué elementos se han aportado ya en esos casos concretos como pruebas, cómo se han resuelto y cuáles son estos criterios que ha emitido la autoridad electoral al respecto de redes sociales. Para esto, en este caso, cuando hablemos el día de mañana de ya casos concretos, vamos a hablar de distintos casos segmentados en varios temas. Vamos a hablar por ahí de contenidos distribuidos en YouTube, de qué pasa con estos retuits o con estas republicaciones que se hacen por parte de los distintos actores políticos. Vamos a incluso hablar un poquito sobre qué nos ha dicho la autoridad cuando tenemos que inmiscuirnos con el tema de quizás fiscalización y al mismo tiempo redes sociales, internet, qué es lo que nos propone por ahí el Tribunal Electoral al respecto. Entonces, les voy a dejar por acá en el chat una liga que es una sentencia que es emblemática, yo sé que seguramente algunos de ustedes ya la leyeron, la consultaron en algún momento, que es este REP 542 de 2015 que trata sobre el Partido Verde. Les voy a dejar por ahí esos tweets que se publicaron en el proceso electoral en el marco del proceso electoral de 2015 y les pediría, a ver si tienen la oportunidad, de echarle un ojo, de echarle una revisada quizás ahí para el día de mañana cuando entremos ya al análisis de las sentencias y de los casos. Entonces, les dejaría por ahí esa para que la pudiéramos revisar el día de mañana. Ahora sí, vamos a lo que tiene que ver con esta primera sesión. Para llegar al análisis de las características de las redes sociales, es importante que tengamos en cuenta qué es la comunicación digital y en este sentido también conocer cuáles son los distintos tipos de medios de comunicación que existen, ¿no? Esto pudiera parecer bastante básico seguramente, ya lo han revisado en alguna otra de nuestras sesiones, algún otro de nuestros diplomados, pero es importante dimensionarlo para ser conscientes de dónde venimos cuando hablamos de esta evolución de los medios de comunicación y también pensar en cómo podríamos retomar quizás ciertos aspectos de los medios tradicionales de comunicación para la comunicación digital. Entonces, la clasificación de los medios de comunicación se relaciona, o una de las propuestas que se nos hacen desde las teorías de la comunicación cuando hablamos de la clasificación, se relaciona con la necesidad de usar o no, o de necesitar o no determinados medios técnicos o herramientas para la comunicación. Entonces, por ahí vamos a tener el primer tipo de clasificación, el primer tipo de medio de comunicación, se le denomina o se le conoce como estos medios primarios de comunicación, que son todos los medios inherentes al cuerpo. Son aquellos, o esta comunicación es aquella, en la que ni siquiera quien está emitiendo el mensaje ni la persona receptora necesita algún tipo de herramienta, algún tipo de medio técnico para la transmisión de los mensajes y para la comprensión de las ideas. En este caso, cuando hablamos de los medios primarios de comunicación, estamos hablando del uso de la voz, quizás, del uso del lenguaje de señas, a partir de esta interpretación que también tiene que conocer la persona receptora de la información, pero que se hace o se lleva a cabo a partir de los medios inherentes al cuerpo de lo que tenemos a nuestra disposición. Luego, el segundo tipo, los medios secundarios de comunicación. En estos hablamos de que quien está emitiendo el mensaje, recordemos, el modelo muy, muy básico de comunicación, tenemos un receptor, tenemos un emisor de la información, hay un canal, un mensaje. Entonces, cuando estamos hablando de los medios secundarios, quien está emitiendo los mensajes, el emisor, sí necesita algún tipo de herramienta técnica para poder emitir estos tipos de mensajes. Sin embargo, quien está recibiéndolo, no necesita algún tipo de medio técnico para poder decodificar o interpretar el mensaje. Por ejemplo, estamos hablando de la transmisión de mensajes a través de la escritura, de libros, de revistas, de algún cartel, etcétera. Los medios de comunicación en terciarios se refieren a que ambas partes de este modelo de comunicación, el emisor y el receptor, van a necesitar algún tipo de herramienta técnica para la transmisión de la información y también para la interpretación y la comprensión de este mensaje. En este apartado de los medios terciarios se ubican lo que nosotros conocemos como los medios de comunicación tradicional o estos medios de comunicación masiva, radio y televisión, en donde el emisor va a necesitar ahí una serie de elementos para la transmisión de los mensajes a través del espacio radioeléctrico, de la forma en la que pues la voz se convierte en señales como viaja a través de estos distintos cables, etcétera, y como la persona que está recibiendo el mensaje, el receptor, la receptora, va a necesitar también algún tipo de aparato para poder hacer esta decodificación de las ondas, ¿no? Entonces, ambos elementos del modelo van a necesitar alguna herramienta o técnica para poder llevar a cabo la comunicación de forma efectiva. Y, por último, tenemos los medios cuaternarios que también plantean la necesidad de que ambos extremos de la comunicación utilicen algún tipo de herramienta, algún tipo de medio técnico para esto, pero a diferencia de los medios de comunicación terciarios, de la radio y de la televisión, con los medios cuaternarios, estamos hablando del Internet y de todas las plataformas que se derivan del uso del Internet, redes sociales entre ellas, podemos tener una retroalimentación inmediata. Esto es algo que, pues, no se considera con el tema de los medios de comunicación terciarios. Es decir, si bien, por ejemplo, alguna cadena de televisión, alguna estación de radio puede poner a disposición de sus radioescuchas o de sus televidentes algún medio de comunicación para recibir retroalimentación, pues lo cierto es que no podemos tener retroalimentación de forma inmediata, ¿no? Como sí la podemos tener en el caso del Internet y de las redes sociales. Antes de continuar con lo siguiente, porque veo que ya varias personas por acá se incorporaron. Déjenme copiar por acá la liga. Les decía al inicio de la sesión, a quienes estaban por aquí un poquito antes, que les iba a dejar en el chat, se los vuelvo a compartir. Es una liga en donde vienen dos preguntas. Bueno, dos slides. La primera trae por ahí tres frases y ustedes tienen que mover el cursor para decir que están de acuerdo o en desacuerdo están con esas frases. Y la segunda slide viene con una pregunta al respecto de regulación y de moderación de contenidos. Entonces, les pediría si, por favor, igual, mientras vamos escuchando la sesión, si pueden ir respondiendo estas preguntas, porque en algún momento de la sesión vamos a retomar las respuestas que nos proporcionen. Bueno, ahora sí, es posible por ahí identificar o de esta forma la comunicación digital, ya cuando hablamos de esta evolución, de este desarrollo de los medios de comunicación, la comunicación digital se refiere propiamente al tipo de comunicación que las personas establecen a partir de la aparición del Internet, de la expansión de este Internet a través de dispositivos tecnológicos que favorecen su uso, que fomentan su uso. Y entonces, esta comunicación supone el intercambio de ideas, de conocimiento, de información a través de las tecnologías de la información. Pero, ¿cuáles son estas características de la comunicación digital? Hay distintas características, pero podemos identificar al menos cinco generales del Internet y de las redes sociales. ¿Qué? Pues se refieren por ahí a ubicuidad, autoría de contenidos desde el propio usuario, a la viralidad, a la virtualidad y a la capacidad poco limitada. Entonces, vamos a la primera. Bueno, la ubicuidad supone que se pueden generar y que se pueden acceder a contenidos desde cualquier tipo de lugar, desde cualquier espacio. Claro, tenemos que tener en cuenta, y esto pues lo sabemos, que hay que considerar la disponibilidad de acceso a Internet. Y entonces, en todo caso, cuando hablamos de esta disponibilidad del acceso a Internet, también hablar de desigualdades, de cuestionar cuáles son estas diferencias, quizás de acuerdo a zonas rurales versus zonas urbanas, a nivel socioeconómico y a otros elementos que se incorporan en esta característica de la ubicuidad, para que entonces podamos hablar, sí, de un acceso quizás universal al Internet y a las redes sociales. Por ejemplo, ahí en un estudio anual que se hizo hace un par de años, en el 2019, 2020, se pudo identificar que al menos en el país 8 millones de personas tenían acceso a Internet. Estábamos en ese entonces, en casi, bueno, a partir de la pandemia, se sumaron en realidad estos 8 millones de personas. Porque estábamos hablando de que en ese momento teníamos alrededor de 87 millones de personas con acceso a Internet. Y entonces, pues la ubicuidad se refiere a esta flexibilidad que brindan las redes para poder conectar desde distintos espacios para todas las personas, para todos los usuarios. Luego, la segunda característica plantea que los contenidos son generados por los propios usuarios desde las plataformas. A diferencia, por ejemplo, de los medios terciarios o de la radio, de la televisión, en las que, pues, es la propia empresa, la propia concesionaria quien decide cuáles son los temas en la agenda, quienes hacen este encuadre de la información y a partir de ello es que se va difundiendo en los distintos programas que tienen a su disposición. Cuando hablamos de las redes sociales y del Internet, en realidad, los usuarios son quienes van intentando posicionar los propios temas, quienes crean los contenidos y quienes crean los mensajes. Y, pues, sabemos que posicionar alguna tendencia o algún tema también depende de la propia retroalimentación que le den los usuarios, es decir, la propia comunidad virtual, la propia comunidad de hablantes es quien decide cuáles ideas tienen un mayor valor en ese momento para la propia comunidad y en ese sentido es que se les da cierta proyección. Y también aquí, pues, tenemos que tener en cuenta que lo vamos a ver por ahí un poquito más adelante que cuando hablamos de el Internet y de las redes sociales al tener una capacidad casi ilimitada, estamos hablando de muy poca contención de los temas, entonces también puede haber una mayor o menor proyección de ciertos temas solo entre ciertos usuarios, ¿no? entre usuarios que tienen intereses afines en determinadas categorías o en determinados temas que son quienes les van a dar cierta proyección y quizás por ahí algún otro usuario pueda darles proyección a esos temas, pero a veces podremos estar hablando incluso como de burbujas informativas, ¿no? Hay un mar de información y entonces estamos, pues, viviendo en esta suerte como de burbujas. Ahora, la tercera característica se refiere a la viralidad y que, pues, esta, esta, se relaciona dada a la, dada la propia construcción de la red, dado el formato del internet y que lo que hace es expandir la posibilidad de que los mensajes puedan llegar a más personas en tiempos mucho más cortos. El cuarto elemento o la cuarta característica es la virtualidad que se relaciona de forma muy estrecha con la audicuidad, ¿no? La comunicación digital no se ajusta a las limitaciones de la realidad analógica y entonces hay una aparente eliminación o disminución de los límites. Perdimos a la instructora, ¿verdad? Así es. Gracias, por favor. Gracias. Vamos a darle un par de minutos. ¿Se puede la luz en su casa? Un momento, por favor. Gracias. 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 Estamos esperando a que la señal de la... a que la red de la instructora regrese a su normalidad para que se conecte. unos minutos más, por favor. Gracias. 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 Ya estoy por acá otra vez. Una disculpa. Denme un segundo. Ya debe de aparecer por ahí. Según yo nos quedamos en virtualidad, ¿no? Una disculpa, estoy teniendo fallas técnicas. Bueno, en la zona está habiendo fallas con la luz. Entonces, pues eso nos limita el acceso a internet. A ver, continuemos. Cuando hablamos de esta virtualidad se relaciona con la obicuidad porque, pues, no tiene estas mismas limitaciones que podemos tener en la realidad analógica, ¿no? Existe esta supuesta eliminación o disminución de los límites. Les decía, puede o podemos estar, por ejemplo, en el aula del día de hoy. Alguna persona, yo estoy en Ciudad de México, puede haber alguien que se encuentre en alguna otra entidad de la República. Y esta característica, la característica de la virtualidad, también es una de las más criticadas cuando hablamos de, en general, de internet y de las redes sociales. ¿Por qué? Porque suele cuestionarse también el apego que hay con la realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la coordinación desde lo tecnológico, desde lo digital, para posicionar algún tema, para posicionar algún tipo de tendencia y que, entonces, las distintas autoridades quizás puedan atender algún asunto público, etcétera, para que puedan interesarse por estos temas. Hay una mejor coordinación, hay un mayor impacto, por parte de los distintos usuarios de internet, pero quizás cuando se hace una convocatoria a nivel ya analógico, es decir, una convocatoria para tratar de incidir directamente en el diseño de algún tipo de política pública, de la identificación de problemas públicos y ya para participar de forma directa en estos asuntos, pues, suele no tener el mismo impacto, ¿no? que quizás hubiéramos podido tener en la virtualidad versus esta realidad analógica. Y a veces, pues, claro, obedece o responde a las limitaciones que tenemos todas las personas a partir de, pues, el espacio geográfico, de no poder concentrarnos en algún lugar, quizás, por cuestiones laborales, profesionales, académicas, y que quizás sí el respaldo se puede dar desde la parte virtual, pero ya estar en algún espacio para tratar de posicionar una agenda pública, pues, es un tanto difícil, ¿no? Y, finalmente, tenemos por ahí como otra característica la capacidad poco limitada de las redes. Y con esto nos referimos a que podrían incluso considerarse, o hay quien considera, que los espacios, cuando hablamos del internet y de las redes sociales, los recursos técnicos para soportar estos elementos son casi limitados. En este sentido, es importante tener tres conceptos o poder distinguir por ahí tres conceptos cuando hablamos de la capacidad poco limitada, que se refieren a la propia capacidad, a la velocidad y a la latencia. Cuando hablamos de la capacidad, estamos hablando de el volumen de datos o la cantidad de información que podemos disponer cuando hablamos del internet y de las redes sociales. Por ejemplo, uno muy básico es, podemos hablar quizás de la capacidad que pueda tener una memoria, que pueda tener una memoria externa. A esto nos referimos la cantidad de datos que se puede almacenar, que podemos utilizar quizás a partir de estas herramientas tecnológicas. Por su parte, cuando hablamos de velocidad es esta medida tal cual de tiempo con la que se transmite la información de un dispositivo a otro. Por ejemplo, en esta videollamada hemos tenido algunos problemas técnicos, espero que ustedes no estén teniendo algún tipo de problema quizás de pantalla congelada, como hace un rato cuando me desconecté, etcétera. A esto nos referimos con la propia velocidad del internet. Y cuando hablamos de la latencia, esto se refiere al tiempo que hay de respuesta entre que nosotros, por ejemplo, hacemos clic, tratamos de acceder a algún tipo de información, a algún tipo de contenido y el servidor nos arroja un resultado. Este tiempo que pasa entre estas dos acciones, a estos y le podemos denominar latencia. Que, por ejemplo, el tiempo que pasa entre que nosotros queremos acceder a algún tipo de video en alguna plataforma multimedia, en YouTube, por ejemplo, el tiempo entre que nosotros hacemos clic y comienzan a reproducirse este tipo de contenido. O sea, esto se le denomina latencia. Ahora regresemos. Ya sabemos cuáles son las características generales de la comunicación digital, pero vamos un poquito a los fines de esta comunicación. El fin de la comunicación digital es que la ciudadanía a través de las tecnologías de la información tenga un papel más activo en la propuesta, debate, decisión e implementación de políticas públicas y también en la propia comunicación política. Así como pasamos de una democracia directa, de esta visión de la democracia antigua a una democracia representativa porque hubo esta necesidad de incorporar nuevos grupos de intereses porque también estábamos hablando de que las ciudades cada vez fueron más nutridas en personas, hubo un incremento en la población y que entonces ya no nos podíamos poner de acuerdo de forma directa alzando la mano o discutiendo por ahí en el ágora. así como se hizo esta migración o esta modificación de la democracia directa a la democracia representativa, así también tenemos esta incorporación de la comunicación digital, ¿no? Es decir, no es que dejemos de tener otros elementos, otros espacios de participación con la comunicación política en general en el día a día, en el espacio público, en el debate con otras personas frente a frente, sino que lo que nos permite la comunicación digital cuando hablamos de la dimensión política de esta comunicación es que sin importar el lugar en donde estén las personas puedan intentar posicionar o señalar un problema público, un asunto público que ha de atenderse y entonces a partir de este señalamiento que pueda tener también toda una réplica o una retroalimentación por el resto de las personas que puedan estar interesadas en este tema y tratar de implementar una agenda para que las propias autoridades, las autoridades responsables de resolver determinados problemas públicos puedan entonces generar algún tipo de política pública y solucionar estos elementos, ¿no? Y aquí pues resulta importante que nos ubiquemos entonces en esta dimensión política de la comunicación y que enfaticemos en cómo se alcanzan los objetivos asociados con este bien común, con el acceso y el ejercicio del poder y con la representación de los distintos intereses. Recordemos que la función política de la comunicación pues lo que hace es permitir el intercambio de ideas con el fin de identificar cuáles son estos problemas públicos que se tienen que atender, ponerlos por ahí en esta agenda, identificar también quiénes son las personas responsables y por ahí atribuirles tareas ya específicas, ¿no? Y a partir de esta dimensión pero además vinculada ya con la comunicación digital es que se han planteado por ahí desde los teóricos algunas categorías de análisis conocidas como la ciberpolítica o la ciberdemocracia que pues en realidad no es otra cosa que retomar estos fines de la política y de la comunicación política y haciendo uso de herramientas digitales poder posicionar estos temas. Entonces, pues estamos hablando de la comunicación en dos vías, estamos hablando de la horizontalidad, de la posibilidad de señalar estos problemas públicos y de cierta o que así se nos plantea como igualdad de incidencia en la agenda pública. Sobre este elemento vamos a regresar un poquito de ya avanzada la sesión porque vamos a, me gustaría que pensemos, que reflexionemos sobre qué tanta igualdad realmente existe cuando hablamos de redes sociales y de internet en esta incidencia en la agenda. Pero bueno, con este elemento también estamos hablando de que con la ciberdemocracia se apela a que exista un acceso equitativo a los espacios de toma de decisiones. pero una vez más pues tendríamos también que estar enfatizando, que estar cuestionando cuál es el acceso real que tienen las distintas personas que forman parte de una comunidad a internet, a la propia educación digital, ¿no? Que sabemos que a veces pues el contar con acceso a internet en general no necesariamente nos hace ya conocer cómo podemos ingresar a una página, cómo podemos quizás generar tickets cuando hablamos ya de este gobierno electrónico, cómo podemos tener esta incidencia ya como ciudadanía pero en los espacios digitales, ¿no? Entonces también tenemos que hablar, también tenemos que cuestionar no solo el acceso, no solo que haya una infraestructura para que las personas puedan acceder al internet, sino que también haya esta parte de la educación digital para que las personas realmente puedan ejercer sus derechos en plenitud cuando ya hablamos de estos elementos. Y ahora, cuando hablamos por ejemplo de la inteligencia artificial, sabemos por ahí que la forma en la que opera el internet, la forma en la que en la que opera el internet, en la que operan las redes sociales, las distintas plataformas, es a partir de este diseño y programación de algoritmos. Y que básicamente pues se refieren a esta inteligencia artificial. Entonces nos estamos refiriendo a la combinación de estos algoritmos que dotan de capacidad a una máquina o de capacidad a un programa para poder procesar información y para, dependiendo de los distintos tipos que queramos analizar de inteligencia artificial, incluso podríamos estar hablando de pensamiento ya muy estructurado o de actuación de cierta forma. Entonces, hay distintos tipos en los que se clasifica la inteligencia artificial. Yo acá en pantalla les pongo una de las tipologías más conocidas de la inteligencia artificial y les voy a contar más o menos en qué consiste cada una de estas. Cuando hablamos de un primer diseño de la inteligencia artificial, estamos hablando de temas muy concretos, de algoritmos que puedan realizar una tarea y con base en un objetivo, con base en un propósito. Entonces, estamos hablando de tarea fina. Por ejemplo, los bots utilizados por ahí en chats, en páginas de internet, cuando nosotros entramos a alguna página que tiene que ver con consultas, nos aparecen estos en la parte normalmente inferior de las páginas, algunos chatbots, o incluso en WhatsApp ustedes identifican, a lo mejor les es más cercana este número de WhatsApp que se puso a disposición de la población mexicana para descargar el certificado de vacunación de la Secretaría de Salud, que en realidad lo que nos hace es una serie de cuestionamientos y entonces las respuestas son sí o no, introducir una serie de datos porque la forma en la que está configurada es una actuación reactiva a nuestra información, a la forma en la que nosotros estamos pues respondiendo a ciertos contenidos, hay preguntas, respuestas, y entonces dependiendo de la respuesta que da cada usuario hay todavía una serie de respuestas en este procedimiento o en este proceso que tiene este algoritmo ya configurado, ¿no? esto por una parte, pero también tenemos la inteligencia artificial que tiene una actuación reactiva un tanto más elaborada a, por ejemplo, una situación o a un hecho al cual se le dedican pues todo o todos sus recursos, ¿no? Por ejemplo, un robot en algún hospital, estos robots que se suelen utilizar para apoyo de tareas muy concretas para los pacientes que tienen algún problema de movilidad quizás se le puede asignar algún tipo de herramienta que les permita levantar objetos que sirvan también para apoyar a caminar en los pasillos, etcétera. Tienen una función específica es reactiva y es lo único que saben hacer. Estos primeros dos tipos, el de tarea fin y el de actuación reactiva un tanto más compleja se diferencian por su capacidad de memoria. ¿Qué nos referimos con esta capacidad de memoria? En el primer caso cuando hablamos de estos bots de chat, por ejemplo, estamos hablando de que hay una inmediatez. La respuesta que te solicita este chatbot es prácticamente inmediata. De hecho, a veces, justo si no se le da una respuesta inmediata, nos mandan estos mensajes de este mensaje o este chat se va a cerrar porque no obtuvimos una respuesta del otro lado, entonces lo que se necesita es respuesta casi inmediata. Y en el caso del segundo tipo, ya de una actuación tanto reactiva pero más compleja, comienza a haber un tema de aprendizaje de la forma en la que se suele usar la inteligencia artificial. Es decir, un ejemplo más cercano puede ser Siri o puede ser Alexa que aprenden de cierta forma cómo solemos utilizar estas aplicaciones y generan pues, generan como un mecanismo de recordatorio. Por ejemplo, quienes suelen conectar sus dispositivos de audio a sus celulares y tienen por ahí configurado que Siri pueda aprender cómo utilizas tus dispositivos, entonces es probable que si siempre utilizas audífonos para escuchar cierta plataforma de música, en cuanto conectas tus audífonos, te dé la sugerencia de, ¿quieres abrir esta aplicación? Porque es precisamente como parte de que ha identificado cómo sueles utilizar estas herramientas, ¿no? Esto nos referimos con que tienen un poco de mayor de memoria cuando hablamos del funcionamiento de la propia plataforma, de la propia aplicación y el uso que damos los usuarios de estos mecanismos. Ahora, el tercer tipo de inteligencia artificial es aquel que lo que busca es imitar de cierta forma el razonamiento humano, tratar de replicarlo. Por ejemplo, tenemos a estos robots que lo que nos dicen cuando hay estas reviews de tecnología es que pueden reconocer emociones. Que en realidad no es que estén reconociendo una emoción, no es que estén generando empatía con la persona que está frente a ellos, sino que a partir de la forma en la que fueron programados todos los mecanismos que se les se les configuraron y con esto me refiero a se les cargaron de imágenes de cómo se asocian las personas cuando están tristes a través de, por ejemplo, identificación de ojos, de posición de los ojos, de posición de las comisuras de los labios, de la nariz, cuáles son, no les puse ningún ejemplo, pero estas imágenes que no sé si han tenido oportunidad de ver dónde está el rostro de una persona y todos los puntos a partir de los cuales nos expresamos están marcados eso, con puntitos y hay líneas que unen a todo nuestro rostro, bueno, se cargaron de todo este tipo de imágenes para poder identificar a, pues si la posición de los ojos, de la boca, de las líneas de expresión es esta, entonces estamos hablando de felicidad o de tristeza o de entusiasmo, etcétera. Este reconocimiento supuesto que se hace de las emociones es a partir de ese reconocimiento que tiene el cargado del rostro y de la estructura de cada una de las personas, de las personas en general. Y el cuarto tipo de inteligencia artificial por ahí se enfoca ya en encontrar una forma racional de resonar, es decir, mientras con el tercero estamos tratando de imitar de cierta forma o de replicar lo que haría una persona, en el cuarto tipo estamos hablando ya de soluciones mucho más complejas. Aquí podríamos estar hablando desde la ciencia ficción de muchísimos autores, pero sabemos que también se han desarrollado ya algunas inteligencias para, por ejemplo, intentar tomar decisiones que tienen que ver con temas judiciales, ¿no? cómo se carga toda esta información y entonces se van generando estructuras que permitan definir, por ejemplo, si el que ciertos hechos estén estructurados de forma consecuente pudieran resultar en alguna sanción o en que no haya responsabilidad para algún actor, ¿no? Estamos hablando de toda esta complejización que se suele hacer de las distintas bases de datos, de la distinta información de la que disponemos las personas para encontrar esa forma racional y de razonar, pero además para dar resultados mucho más rápidos, mucho más concretos, ¿no? Un trabajo, una labor que necesitaría de todo un equipo técnico, de todo un equipo de analistas, pues se puede hacer de forma más sencilla, de forma más estructurada cuando estamos hablando de la incorporación de inteligencia artificial. Ahora, entre los usos que se le da por ahí a la inteligencia artificial, pues se encuentra la resolución de problemas, por ahí la ingeniería de conocimiento, la vida artificial, estamos hablando de minería de datos, también del propio aprendizaje automático y por ahí de la robótica. Pero además, pues cada vez se ha incrementado más el uso de la tecnología en general y de la inteligencia artificial también en general, sobre todo cuando hablamos de este contexto pandémico, ¿no? Por ejemplo, en 2013 estábamos hablando de que teníamos alrededor de 1.2 millones de robots industriales, de estos robots de apoyo que se necesitaban en las distintas compañías para poder generar procesos mucho más automatizados y... No sé... ¿Podrías decirme si los perdí en algún momento? Sí. ¿Sigo aquí? ¿Sigues aquí? Pero te perdió tu voz por unos minutos. Ok. Entonces, regreso rapidísimo. Les decía, es que incluso veo acá que parece como que les estoy compartiendo la misma presentación dos veces. Entonces, voy a dejar de compartir ambas. No sé por qué me aparecía dos veces y se las voy a volver a compartir. Listo. Muchas gracias. Les decía que en este contexto pandémico estamos hablando de que en siete años de 2013 a 2020 incrementó el uso de inteligencia artificial y de mecanismos de tecnología para la automatización que pasamos de tener 1.2 millones de robots en el ámbito empresarial en las compañías a tener 3 millones de acuerdo con la Federación Internacional de Robótica. Entonces, sabemos que si bien la inteligencia artificial representa diversos beneficios a la humanidad como esta propia automatización y optimización también de los recursos de tiempo, de recursos materiales, de recursos financieros, etcétera, también supone una mayor precisión y eficacia o eficiencia en los procesos. Pero, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de esta incorporación, también existe una incidencia que pudiera considerarse una incidencia negativa en, por ejemplo, el número de empleos, en las condiciones laborales de las personas o ya en el tema que nos atañe en este diplomado en posibles vulneraciones a los derechos de las personas, ¿no? A la privacidad o quizás en cómo se han configurado estos algoritmos cuando hablamos de elementos que pudieran considerarse elementos discriminatorios. Y en este sentido, me gustaría revisar, a ver si ya contestaron las, la encuesta que les decía, ustedes, ah, no, ustedes no la pueden ver por acá, a ver. Permítanme. Si todavía no las responden, les pediría, sí, me apoyan respondiéndolas. Déjenme, les copio la liga, por favor. Está por acá en el chat. Aquí. Solo tienen que entrar a la liga y con el cursor responder qué tan de acuerdo o desacuerdo están con ciertos resultados. ya veo que ya hay más respuestas. Voy a compartir esta pantalla. Entonces. Y les decía que hay unas, hay una primera slide en la que aparece, les voy a compartir esta pantalla para que podamos verla todas y todos. esta es la primera slide de la encuesta y una vez que han respondido, en la parte de abajo les debe de aparecer la opción de responder la siguiente. Por ejemplo, voy a copiar por acá. Voy a compartir pantalla. Así les va a aparecer. Ustedes seleccionan, yo voy a falsear por completo esta encuesta y entonces voy a irme al de acuerdo en todo porque quiero enseñarles que va la versión de enviar y claro, este fue el problema que tuvieron, no les apareció la segunda slide, ¿verdad? ¿Alguna, alguno de ustedes sigue? Así es, no me aparece ahí, me quedé en esa pantalla. Ya intenté en el celular, en la compu y no sé si está ahí. De igual manera, a mí me parece igual, solo la primera parte de las preguntas. Permítanme un segundo. Soy yo que seguramente no modifique algo, pero ya estoy por acá para que lo puedan realizar. sí, era yo que no se la sabía. un segundo, aquí sigo. no, no, no. 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 ¡Gracias! 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 Es más fácil hacer esto. ¡Gracias! ¡Listo! ¡Gracias! Era más fácil volverles a poner la siguiente. Entonces ya les dije por acá en el chat. Y mientras me apoyan con esta, estamos aquí. Les voy a compartir cuáles fueron los resultados de la primera slide. La pregunta era, ¿Ubica qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases? La primera es, es preferible que el país sea gobernado por un algoritmo. La mayoría está en desacuerdo con esta frase. Tenemos 11 respuestas hasta el momento y entonces tenemos 7 que no están nada de acuerdo con esta frase. Tenemos 2 que están medianamente de acuerdo y tenemos 2 que están de acuerdo con la frase. No hay nadie en el totalmente. Cuando hablamos de es necesario controlar el tema digital, la mayoría se va a la regulación. Es decir, de este lado tenemos 6 respuestas que es totalmente de acuerdo. Claro, tenemos por el otro lado quien, 2 personas que opinan que no es necesario controlar el tema digital. Y cuando hablamos de si los algoritmos son imparciales o no son imparciales, la mayoría está medianamente de acuerdo. ¿Y por qué les ponía estas preguntas? Bueno, las primeras 2 preguntas sobre si sería lo más adecuado por ahí que un algoritmo pudiera gobernar un país y si es necesario este control por parte del Estado del tema digital. Estas primeras 2 preguntas se relacionan con lo que se ha conocido como la paradoja digital. Hace un par de años, en 2019, se encuestó a una serie de personas en Europa, en la Unión Europea, sobre qué era lo que consideraba la mayoría, si era posible, era viable o era mejor que existiera un gobierno a partir del diseño de algoritmos. En el entendido de que se suponía que estos algoritmos eran imparciales en su totalidad. Y entonces, de esta encuesta, en este estudio que se hizo, la mayoría de las personas dijeron que sí, que ellos estarían de acuerdo con que existiera un gobierno exclusivo con algoritmos, pero al mismo tiempo que las mismas personas pensaban en que era necesario controlar la transformación digital para evitar cualquier tipo de efecto negativo en la sociedad. Es decir, se asume o se asumió en ese estudio en específico que los algoritmos podían ser, pues, herramientas o mecanismos imparciales que tenían o que tendían a cierta objetividad y que, por ello, pues, puede resultar más beneficioso que la toma de decisiones públicas, todo lo que nos atañe, pueda hacerse a través de estos algoritmos y no por personas. En el entendido de que todas las personas somos falibles y entonces quizás pudiera ser preferible que se gobernara o que se generaran por ahí políticas públicas a través de los algoritmos. Y aquí me gustaría escucharles, sobre todo, viendo los resultados sobre la supuesta imparcialidad o parcialidad de los algoritmos. ¿Quién se anima a compartirnos por qué no podemos hablar de que los algoritmos son completamente imparciales? ¿De qué circunstancias particulares estamos hablando? ¿O qué elementos tenemos, qué elementos hemos podido identificar para poder afirmar que en realidad los algoritmos no son imparciales? ¿Quién se anima, en general, a dar su opinión sobre estas respuestas sobre el tema de lo digital? ¿Quién se quiere animar? Si tienen problemas con el micrófono, pueden escribirlo también por acá en el chat. Yo lo leo adelante. Y si no, pueden abrir directamente el micrófono. Pablo Montenegro, adelante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, maestra Alma? Buenos días. Bueno, considero yo que podrían ser imparciales. ¿En qué sentido? Los algoritmos o las computadoras para mí son perfectas. No puede haber errores, no se equivocan. Sin embargo, donde yo puedo ver el error es en base a quién las programa. ¿Quién puede programarlas? ¿Qué tipo de información le puedan poner? Entonces, ¿por qué para mí sí pueden ser imparciales? Porque en base a la persona que llega a programarlas para que esta computadora, este algoritmo, dé los resultados perfectos, pues esta persona puede ser, a lo mejor ya en la práctica, que tenga una cierta tendencia hacia un beneficio particular, un beneficio colectivo, que repercuta, que pueda programar mal ese algoritmo. Pero en sí el algoritmo es perfecto. No va a haber errores. Sin embargo, es en la persona que lo programe. Ese sería mi punto de vista, maestra Alma. Muchísimas gracias, Pablo. Pues sí, como nos menciona Pablo, no podemos hacer a un lado o dejar por ahí el tema de que los algoritmos son creados o son programados por personas con experiencias particulares, con conocimientos particulares, y que a pesar de que seamos conscientes de que estamos tratando de generar mecanismos lo más objetivo posible, pues sabemos que también hay sesgos que se nos van a ir. Y de ahí la importancia de que estos equipos, cuando hay este diseño de algoritmos, estén conformados por distintas personas. O que haya varios pasos de supervisión para tratar de evitar cualquier sesgo que se haya podido generar a través de los distintos ingenieros, de los diseñadores, etcétera, ¿no? Tratar de evitar e ir paleando estos sesgos que se pudieran generar o estos vicios. Hay varios casos cuando hablamos de sesgos en el tema de algoritmos, ¿no? Quizás los más conocidos también, porque sabemos que la introducción de tecnologías de la información, de algoritmos, de inteligencia artificial, en el caso estadounidense, pues ha tenido un mayor impacto. Entonces, quizás por eso podemos recuperar, no sé, es tan cercano tener ejemplos desde Estados Unidos. Pero pues sabemos, por ejemplo, que se han hecho o que ha habido escándalos a partir del reconocimiento facial de algunas aplicaciones, ¿no? Que sabemos que quizás la forma en la que fue generada una aplicación se cargaron más rostros o más personas caucásicas y no personas afroamericanas. Y que entonces tiene este sesgo porque no tiene un reconocimiento adecuado de los rasgos de personas afroamericanas o etcétera. Se han presentado varios elementos al respecto. Por ejemplo, en el tema de justicia ha habido también en algunos estados en los que se ha incorporado una suerte como de test de evaluación de la posible reincidencia en la comisión de delitos, ¿no? Y pues este se ha generado a partir del historial con el que cuentan las distintas comisarías. Es decir, se cargan las carpetas de investigación, se cargan las fotografías, se puede identificar quién fue el actor que cometió un delito, qué delitos se cometieron. Y entonces lo que hace el algoritmo es identificar sus rasgos faciales, raza, edad, etcétera. Y a partir de ello se configuran este algoritmo y entonces se ha acusado de que este tipo de algoritmos lo que hacen es replicar sesgos discriminatorios. ¿Por qué? Porque estas evaluaciones de una supuesta reincidencia de la comisión de un delito, sabemos que se han presentado casos de discriminación en los que hay una mayor aprehensión de personas afroamericanas o con rasgos latinos. Aprehensión por parte de los policías, de los investigadores y entonces como el algoritmo se genera únicamente con estas bases de datos sin introducir otros elementos, pues entonces la evaluación de posible reincidencia va a resultar en que más personas afroamericanas o más personas latinas pueden cometer algún tipo de delito versus personas caucásicas. Y esto podría parecer algo, pues bueno, imparcial, ¿no? Porque lo está diciendo el algoritmo a partir de la información que nosotros tenemos. Sí, pero, pues los datos que se han cargado, la forma en la que se ha diseñado la metodología, per se, pues ya va por ahí viciada, ¿no? Y entonces los resultados que tenemos son también resultados viciados. Por eso, cuando hablamos también del diseño de algún tipo de inteligencia artificial para la toma de decisiones judiciales es tan importante, bueno, para en general el diseño de un algoritmo de inteligencia artificial para cualquier toma de decisiones, sobre todo cuando hablamos de asuntos públicos, tiene que tener en consideración el elemento objetivo, ¿no? Tratar de indiscuir la mayor cantidad de voces, de voces expertas que puedan tener distintos enfoques que lo que consigan es realmente un mayor apego a esa objetividad, ¿no? Porque ya les decía hace un rato, pues las personas somos valibles y también somos objetivas, ¿no? A partir de nuestra experiencia, nuestro conocimiento, la forma en la que nos hemos desarrollado es que conceptualizamos el mundo y necesariamente, pues vamos a imprimir ese sello en todo lo que llevemos a cabo, en nuestra labor diaria, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro caso, esta vez en Argentina, y este es bastante reciente, en 2018, por ahí una provincia, la provincia de Salta, generó un algoritmo para predecir la posibilidad de que mujeres menores de edad pudieran quedar embarazadas, ¿no? En esta provincia, y entonces retomaron los datos que se tenía del sector salud, retomaron elementos socioeconómicos, elementos sobre la pertenencia o no a algún tipo de comunidad o de pueblo originario, y entonces los resultados que arrojó esta posible tendencia o evaluación de que quedaran embarazadas, eran resultados sesgados. En el sentido de que la propia Universidad de Buenos Aires hizo por ahí un análisis, el Laboratorio de Inteligencia Artificial hizo un análisis de la metodología que había utilizado la provincia y entonces identificaron que, pues no había una metodología muy clara sobre qué elementos se habían considerado y que además los resultados reproducían sesgos discriminatorios, porque estaban diciendo que mientras una mujer joven perteneciera a alguna etnia o a algún pueblo o comunidad originaria y además tuviera un menor desarrollo económico, se encontrara quizás por ahí en condiciones de pobreza, entonces iba a haber una muchísimo mayor probabilidad de que quedara embarazada antes de obtener la mayoría de edad. Y aunque estos factores pueden incidir, la forma en la que fue presentada este estudio era prácticamente como tajante, ¿no? Decir si perteneces, si tu mujer menor de edad te encuentras en una condición socioeconómica baja y además perteneces a una etnia, vas a terminar embarazada antes de obtener la mayoría de edad. Entonces, como la inteligencia artificial en general llegó para quedarse y en realidad pues se va a ir complejizando, la forma en la que la hemos desarrollado se va a ir por ahí complejizando, se han desarrollado distintos mecanismos, les voy a regresar por acá a la presentación, se han desarrollado varios mecanismos para contrarrestar los posibles problemas derivados de ella, ¿no? Entre los que tenemos por ahí el Código de la Comisión Europea para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial, que lo que plantea básicamente este código es que cuando hablamos los sistemas de inteligencia artificial siempre deben tener una supervisión humana, una supervisión humana y además tener en consideración algún tipo de medida de contingencia en caso de que tenga o de que exista alguna eventualidad, ¿no? Nos plantea este código de la Comisión que los sistemas además tienen que ser resistentes y resilientes a cualquier intento de manipulación o de hackeo y que enfatiza en este tema de la contingencia, nos habla también de que se debe de garantizar la privacidad de los datos de quien utiliza esta inteligencia artificial, de que debe haber una transparencia y en esta transparencia lo que supone no solo es que los usuarios sepan cómo se utilizan estos datos, que pues esto a veces es lo mínimo cuando hablamos de transparencia en tecnología e inteligencia artificial, pero eso a veces ni siquiera está disponible en la mayoría de las aplicaciones, ¿no? Entonces, es importante que existe esta transparencia sobre el uso de datos, pero también sobre la forma en la que fue creada esta inteligencia artificial, porque tiene que permitirse que se pueda reconstruir la forma en la que se comporta de determinada manera. Que este es uno de los elementos que por ahí fallaron en el caso que les contaba Argentino, porque no había una metodología clara de cómo se había seleccionado la información, ni tampoco cómo había sido configurada este algoritmo para hacer esta predicción de riesgos. Y también se debe tener en cuenta que pues existe una diversidad social y en el propio desarrollo de la inteligencia artificial se debe de garantizar que exista esta diversidad, es decir, que se incorporen elementos que demuestren esta pluralidad para evitar cualquier tipo de sesgo, discriminatorio, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Y también por ahí la Comisión nos plantea que el desarrollo tecnológico debe de tener siempre en cuenta el impacto social y el impacto medioambiental. Y en este punto, pues sabemos que hay varias críticas en general cuando hablamos de tecnología. Es decir, si bien tenemos o tendríamos que tener en cuenta este impacto social y medioambiental, pues también sabemos cuáles han sido los cuestionamientos que se han hecho, sobre todo a la extracción, entre otros elementos. No hay muchos, podemos hablar sobre la huella, no solo la huella digital, donde están nuestros datos, sino también el incremento de la huella de carbono, cuando hablamos de un mayor uso de luz, un mayor uso de internet, cómo esto de cierta forma puede abonar al calentamiento global. También, por ejemplo, cómo afecta en las zonas en las que se hace extracción de litio. Ustedes a lo mejor saben que la forma en la que se extrae el litio es a través del uso de muchísimos litros de agua dulce, porque se entra como en un proceso de decantación. Entonces, se utilizan litros y litros para la propia extracción, y necesariamente tiene que ser agua dulce, porque tiene que poderse eliminar los otros minerales para obtener el propio litio, y el litio es uno de los elementos principales para la generación de baterías de dispositivos móviles, ¿no? Alfa, celulares, y también para mejorar incluso otro tipo de herramientas tecnológicas, también para las computadoras, ¿no? Todo lo que implica esta extracción, el uso de recursos no renovables, el desequilibrio que genera en la zona para la fauna, para la flora, etcétera, y que, pues sí, desde la propia comisión, desde los propios principios que nos plantea en Europa, pues parece ser que sí que el desarrollo de tecnología y de inteligencia artificial tiene que tener en consideración estos elementos, pero que sabemos que en la práctica también es bastante difícil hacer compatible una cosa y otra, ¿no? Y por ahí, un séptimo elemento que nos plantea la comisión se relaciona con que la inteligencia artificial y sus resultados siempre tienen que rendir cuentas a auditores externos, auditores internos claramente, pero también auditores externos. Es decir, tiene que, quien ha diseñado estos algoritmos, esta inteligencia, tiene que saber cómo se diseñaron, tiene que poder hacer una evaluación, tiene que haber rendición de cuentas, pero también tiene que haber hacia afuera. Entonces, cuando hablamos del internet, es posible identificar una serie de derechos por ahí digitales, que es como se les ha conocido, como el derecho a la intimidad, el derecho a la ratificación y el derecho al olvido. En estos casos, sobre todo cuando se difunden mensajes, contenidos que puedan vulnerar el honor, que puedan vulnerar la dignidad de las personas. Tenemos también, por ejemplo, el derecho a la neutralidad de internet, ¿no? Que se refiere a que los proveedores de servicios de internet, pues tienen que ser transparentes en la forma en la que están ofertando sus servicios, que tienen que evitar también cualquier tipo de discriminación. Tenemos por ahí el derecho a la seguridad digital sobre, pues, la información que se está difundiendo a través de este medio por los distintos usuarios. El derecho a la protección de los datos en general y específicamente también cuando hablamos del uso de internet de menores de edad, cómo se utiliza esta información, cómo se utilizan estos datos para evitar cualquier tipo de vulneración en su desarrollo, porque sabemos que vamos dejando esta huella digital. Cuando hablamos de menores de edad, pues, estamos suponiendo que hay este interés superior de las y los menores y entonces se tiene que proteger la forma en la que se están utilizando sus datos. Y a estos, pues, también se les tiene que sumar los derechos que ya ubicamos, ¿no? Libertad de expresión, derecho a la información, derecho de asociación, etcétera. Pero además, también tenemos otros instrumentos que buscan evitar la comisión de algún delito a través de internet. Por ejemplo, tenemos la Convención de Budapest que por ahí México se suscribió en 2001, justo cuando se creó, y que básicamente lo que orienta es sobre cómo actuar en conjunto desde el ámbito internacional para poder evitar algún tipo de delito cibernético. Fraude, falsificación, pornografía infantil, cómo se da esta colaboración entre los distintos países, cómo se tiene que actuar desde los estados para poder evitar cualquier tipo de ciberdelito. Ahora, vamos a pasar propiamente a las redes sociales. La categoría de red social ha sido estudiada por distintas disciplinas desde mucho tiempo antes de que existiera el internet. Y, pues, básicamente se refiere a los vínculos que se generan entre las personas que comparten intereses o que forman parte de algún grupo, de alguna estructura social, llámese familia, comunidad, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, desde la sociología, desde la antropología, que permite identificar los tipos de roles que juega cada una de las personas en estas estructuras. ¿Cómo se da el intercambio de información? ¿Cómo se da este intercambio de significados? Si se comparten o no algún tipo de código de lenguaje, de símbolos, de nociones, etcétera. Con la introducción ya del internet, se retoma este concepto de red social para analizar ahora las relaciones humanas en un canal distinto, resaltando el uso y también el impulso de las tecnologías de la información para el fortalecimiento y para la promoción de nuevos vínculos entre las personas. Y, aunque, pues, con la centralización de las aplicaciones, cada vez más las distintas redes sociales se parecen al tener funciones muy similares, lo cierto es que, pues, no fueron concebidas así, ¿no? Entonces, vamos a ver muy rápidamente, bueno, para fines de este módulo, cuando hablemos de red social no vamos a estar hablando de esta dimensión de la sociología de la antropología, vamos a estar hablando de redes sociales digitales o redes sociodigitales, pero esta es una categoría de análisis que no suele ya usarse así, ¿no? Entonces, vamos a hablar de redes sociales tal cual. Entonces, les decía, no todas las redes sociales son iguales, a pesar de esta centralización que se ha tenido por las distintas plataformas, y esta propuesta de clasificación que les pongo en pantalla es la propuesta más clásica de las redes sociales. Tenemos redes sociales para conectar, entran aquí Facebook, Twitter, LinkedIn, estas redes sociales son, pues, las más conocidas, y por eso a veces se suelen casillar en estas a todas las temas. El fin de estas redes sociales es permitir que las personas y las distintas organizaciones puedan compartir información, puedan compartir ideas de forma muy sencilla, fomentando la idea de pertenencia a una comunidad o de pertenencia a un grupo. Pero además de tener estas redes para conectar, tenemos redes para el intercambio de contenido multimedia. Entran aquí YouTube, TikTok, Instagram, estas redes de intercambio cada vez han, pues, pasado, no un segundo plano, sino que las otras redes Facebook, Twitter, han incorporado estos elementos multimedia, compartir fotos, videos, videos en vivo, y a veces es un poco difícil identificar si estamos hablando propiamente de redes de contenido multimedia o del otro tipo de red, ¿no? Pero básicamente la diferencia está en que cuando hablamos de este tipo, tenemos que lo que prima es la fotografía, es el video, sobre, o sonidos, incluso los audios, sobre el texto, ¿no? Esto es lo que distingue. Hay una mayor preeminencia o prevalencia de la imagen, del sonido, en estas redes, y sí, claro, va a haber espacios para que se puedan compartir textos, pero en realidad lo que nos importa es la parte estética. No sé si ubican por ahí Clubhouse, es esta aplicación en la que solo puedes entrar si una persona te ha invitado, si un socio de Clubhouse te ha invitado, y que en realidad Clubhouse surgió o permitió, colaboró para que se desarrollara Twitter Spaces. Si tienen una cuenta de Twitter, seguramente identificarán esta forma de ahora generar contenidos en Twitter, generando espacios en los que cualquier persona que te siga o no puede entrar en estos espacios y discutir sobre un tema determinado. Bueno, la idea, en realidad, Twitter se la roba por ahí a Clubhouse, que pues tuvo un boom en el 2020, todos estábamos encerrados en pandemia, con la cuarentena, y entonces se genera esta aplicación, que lo que ofreció fue un servicio como de podcast, pero de podcast en vivo. El tema con Clubhouse es que, pues, personas famosas pueden generar estos espacios de intercambio y entonces estás hablando de tú a tú con ellos, ¿no? En Twitter Spaces retoma este elemento y, pues, crea, bueno, Twitter retoma este elemento de Clubhouse y crea estos Twitter Spaces. Ahora, también tenemos por ahí foros de debate. Estos son, pues, podríamos decir las formas más antiguas de las redes sociales. Tenemos Reddit, tenemos Quora. En estos sitios se ingresa, pues, para identificar cuáles son los temas de los que está hablando la gente, cuáles son las opiniones que tiene una comunidad al respecto de determinado tema. Hay grupos ya muy especializados sobre todo en Reddit. Podemos identificar los usuarios o los grupos en los que solo se habla, por ejemplo, ciencia ficción, anime, de política, de política en ciertas regiones, etcétera. Y normalmente el nivel de expertise que se ha desarrollado en estos foros de debate suele emigrar a las otras redes, ¿no? Ya por ahí muy digeridas cuando hablamos de memes, cuando hablamos de ciertas discusiones que se retoman y se llevan a otros espacios, pero que llegan precisamente ya muy digeridas, ¿no? Y quizás uno de los alicientes que han permitido tanto el desarrollo de los foros de debates es el tema del anonimato. La mayoría de las redes sociales que tienen que ver con estos foros permiten que no crees un perfil, que no estén asociados propiamente tus mensajes con un perfil, y entonces puede ser más transparente en el tipo de información o en los temas que se posicionan. Y aunque hay quien pueda decir que el anonimato también es como una máscara para la comisión de algún tipo de delito, desde la parte positiva podemos rescatar incluso prácticas como desde el periodismo, ¿no? Sabemos que hay notas por ahí que se firman desde la redacción para evitar que haya algún tipo de problema para los periodistas que publican ciertos contenidos. Entonces, pues, el tema del anonimato no necesariamente es algo negativo. En este caso suele ser un aliciente para que vaya creciendo este tipo de contenidos o de foros. Tenemos por ahí redes de marcadores o de organización de contenidos que, pues, entra Pinterest, Flipboard, etcétera, que lo que nos permiten es descubrir, guardar, compartir, analizar contenidos. La interacción que se suele tener en estas redes es muy mínima entre los usuarios. Es más una relación, digamos, de producto-consumidor, de crear estas colecciones sin tener que hablar con otras personas. Tenemos redes de reseñas del consumidor que son bastante útiles porque además suponen esta confianza en las otras personas, ¿no? Es una red de colaboración. Yo le creo o yo confío en quien está publicando unas reseñas en TripAdvisor o en Yelp sobre ciertos restaurantes, sobre un lugar, sobre una marca, un producto, etcétera. Hay una mayor confianza en quienes forman parte de estas redes sobre su opinión al respecto de determinado producto o determinado servicio. Tenemos redes de blogueo o de publicación. Tenemos WordPress, Medium, por ejemplo. Y en estas redes, pues, lo que se ofrece son herramientas para publicar, como todas las demás, pero que están basadas más en la calidad de los textos. Textos más elaborados, más largos, más extensos, y que también, pues, tienen distintos cambios de sus espacios para poder hablar con las personas que están consultando estos textos. Tenemos redes de compra y de consumo colaborativo, que básicamente lo que buscan es recrear la experiencia de la compra presencial. Sobre todo ahora que estamos hablando de que las personas cada vez más se han volcado al tema de la compra digital, se han perfeccionado este tipo de redes sociales, ¿no? Y también tenemos, pues, estas redes de economía colaborativa, que lo que hacen es conectar a personas en línea con el propósito, pues, de anunciar, de buscar, de compartir o comprar, ofrecer algún tipo de producto o de servicio, ¿no? Aquí podríamos tener, no sé, el B&B, el propio Uber, el C, etcétera. Tenemos varias. Y les decía que, pues, cada vez las propias plataformas, en esta centralización de los mecanismos y de las herramientas, pues, van comprando a las compañías distintas plataformas que ya han tenido éxito, pero también van incorporando a su propio diseño nuevas herramientas. Y, por ejemplo, aquí cuando hablamos del tema de compra y de consumo colaborativo, pues, podríamos incluso irnos a Facebook, que es la, pues, la muestra de cómo se han retomado todas las características de las otras redes y se han ido perfeccionando en la misma plataforma, ¿no? Facebook que simplemente surgió por ahí como un espacio de encuentro entre personas universitarias para mantenerse al tanto de qué era lo que habían estado haciendo, que después incorpora la posibilidad de que agregues a personas que no forman parte de tu comunidad escolar, que además incorpora, pues, o mejoras estas mejoras cuando hablamos de multimedia, que tenemos videos, que tenemos fotografías, pero que también podemos hacer transmisiones en vivo, que ahora tenemos este apartado de tiendas en Facebook, etcétera. Es este tema de cómo los gigantes de la tecnología, pues, van retomando lo que es útil en las otras redes sociales y cada vez las fronteras se pueden volver más borrosas. Y por aquí abajo, en esta misma clasificación, les dejé marcados tres como cursivas, porque este tema de las fronteras cada vez se vuelven más borrosas, es más evidente en estas, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de redes basadas en intereses? Pues, sí, fueron conceptualizadas en su momento como espacios o plataformas en las que una comunidad en específico pudiera hablar de ciertos temas. Por ejemplo, podemos hablar de espacios de música, de Spotify, de las TPM, que no sé si sigan existiendo, de Goodreads, por ejemplo, para poder comentar, comentar, identificar las nuevas adquisiciones de libros para poder acceder a este tipo de contenidos. Tenemos redes para la comunicación anónima, que, pues, suelen ser utilizadas también cada vez más por las personas más jóvenes. Hay una aplicación que se suele utilizar mucho en Estados Unidos, que ha sido cada vez más desplazada por el tema de TikTok, porque se llama Whisper, y que precisamente lo que permite es que tú no crees una cuenta, que tú simplemente publiques una imagen, una frase, lo que tú quieras, y vas a aparecer en el feed, en la retroalimentación principal de cualquier persona. Y, entonces, cualquier persona que tú vea ese mensaje que tú has publicado, te puede responder. Este tipo de contenidos o este tipo de plataformas ha sido muy recuperada por, les decía, la generación centenial, pero tiene un problema relacionado con acoso y con público, porque, pues, como no necesariamente tienes que crear un perfil, como no hay una restricción sobre quién te contacta o cómo te contacta, sobre todo en Estados Unidos se han presentado casos en los que pederastas se hacen pasar por otros adolescentes o por otras personas menores de edad y, entonces, contactan a niños o menores de edad para cometer algún tipo de delito, ¿no? De ahí la importancia también del tema de la educación digital en todas las edades. Y, finalmente, por ahí tendríamos la comunicación instantánea, WhatsApp, Messenger, Telegram, etcétera. Esta clasificación, les digo, es como la clasificación más básica de las redes sociales, pero, pues, cada vez es más frecuente que estas redes o estas aplicaciones suelan mezclar. Ahora, en América Latina, desde 2010, comenzó la regulación para la protección de datos personales en Internet. Digamos que desde 2010 empezó este boom para la regulación de la protección de datos, aunque ya teníamos por ahí algunos casos como Chile, como Argentina y como Uruguay que tenían algún tipo de normativa al respecto previamente a esta fecha. Y si quieren andar cuando hablamos de protección de datos personales y de este análisis comparado, les voy a compartir, tengo un cuadernillo, si tienen la oportunidad también por ahí de revisar la página de derechosdigitales.org, es bastante enriquecedora, van a encontrar bastantes publicaciones al respecto de Internet, de la protección de datos, etcétera, pero les compartí por acá en el chat un cuadernillo que precisamente lo que hace es este análisis comparado entre los distintos países de América Latina y cómo se ha hecho la protección de datos. Entonces, a partir de las características generales del Internet y de la comunicación digital, así como de los propios tipos de redes sociales que son más comunes, podemos identificar que para informar, para comunicar y para conectar, las redes sociales tienen características específicas. La primera característica es que permiten superar la asimetría informativa de los medios de comunicación tradicionales mediante la generación de contenidos que está condicionada a intereses particulares de quienes son los dueños de las cadenas, de televisión o de radio. Es decir, en las redes, los contenidos atienden a los intereses de quienes están utilizando estas redes sociales. Que sí sabemos que puede haber un interés artificial de repente por parte de un grupo o por parte de personas para posicionar algunos temas sobre otros. Sin embargo, lo que se incentiva en las redes, lo que se incentiva en Internet en general, es el uso de software libre, de contenidos sin ningún tipo de compromiso, el uso de Creative Commons, por ejemplo, incluso la forma en la que fue planteada por Wikipedia o Wikimedia y cómo este trabajo colaborativo permite acercarnos al conocimiento y a la información sin ningún tipo de fin de lucro. Sin embargo, en el último par de años en las redes sociales para conectar, se ha pasado sobre todo de algoritmos que antes se consideraba algoritmos cronológicos, nos aparecían la información que publicaban nuestros contactos o las personas a quienes seguíamos de acuerdo con su actividad en el momento. Pasamos a unos algoritmos que las redes y las propias plataformas denominan relevantes. Y no sabemos qué es eso de relevante, ¿no? Porque en realidad, pues, la propia configuración que se ha hecho, la propia plataforma no es muy transparente en decirnos qué consideramos relevante o no y por qué ciertos contenidos aparecen primero y otros no. Decíamos que las redes permiten superar esta información o esta asimetría en la información. Pero una de las principales críticas en este tema es que, a diferencia de los medios de comunicación tradicional, pues, sus usuarios, quienes utilizamos las redes sociales, pues, no somos expertos en todos los temas, ¿no? Y a veces, pues, en esta posibilidad que tenemos en el propio ejercicio de la libertad de expresión, emitimos opiniones que son cuestionadas todo el tiempo sobre los distintos temas que están aconteciendo a partir de las tendencias que se van posicionando en todas las redes sociales. Otro elemento, otra característica de las redes sociales es que promueven la horizontalidad. Es decir, se es emisor y se es receptor o se es productor y consumidor de los contenidos al mismo tiempo. Entonces, a diferencia de la radio o de la televisión, con las redes sociales suele carecerse la mayoría de los tiempos y de ahí también un poco la pregunta que les hacía, que vamos a ver por ahí un poquito más adelante, sobre qué pasa con la regulación de los contenidos, ¿no? Porque, pues, suele carecerse en cierta medida de censura y se apuesta en realidad en redes sociales por la multiplicación, con la retroalimentación constante de los mensajes de forma exponencial, ¿no? En este sentido, pues, las redes sociales son indiferentes ante las pocas respuestas. Tú puedes hacer una publicación, no importa que tenga mayor o menor, que sea retomada por un mayor o menor número de personas, aún así va a estar por ahí. No es tan dependiente del índice de audiencia, como si la televisión, como si el radio, aunque, les decía, pasando de este algoritmo cronológico a lo relevante, ahí sí entramos en la importancia de que tantas personas comentan un contenido o una publicación, cómo reaccionan, el tiempo que dedican para leer, qué tanto se retoma o se comparte, etcétera, ¿no? De ahí también viene este elemento de la relevancia que se denomina en esta nueva visión de los algoritmos. El tercer elemento, la tercera característica es que las redes sociales incentivan el pluralismo. Como este escenario de intercambio, las redes sociales brindan un mayor acceso a las personas, a diferencia de los medios tradicionales. plantean un espacio público, digital, en el que se puedan generar distintas discusiones, debate, en el que pueda participar también cualquier persona y que va mejorando este bien comunicativo conforme va mejorando el medio, ¿no? También un poco desde ahí es que se han planteado el propio análisis de las redes o del internet y también los criterios, por ejemplo, que se han emitido ya cuando hablamos en materia electoral, ¿no? ¿Qué es lo que nos...? Lo vamos a ver mañana, pero ¿qué es lo que nos ha dicho por ahí el tribunal electoral al respecto? Que, bueno, si se intenta introducir algún tipo de medida que pueda, en cierta medida, restringir la libertad de expresión en redes sociales, cuando hablamos de contenidos políticos o de contenidos electorales, se tiene que tener en cuenta que estas medidas o estas supuestas restricciones no hagan una modificación a la red social, ¿no? No haya una, sí, una mayor restricción para los usuarios, pero también para la propia dinámica de las redes sociales, porque, insisto, mejoran con la interacción de las personas, con el contenido, con cómo se van utilizando. Esto de la... de incentivar o de fomentar el pluralismo también viene mucho desde la visión del mercado libre de las ideas, ¿no? De esta supuesta autorregulación de los discursos, de los mensajes por los propios usuarios en una comunidad de hablantes. de hablantes. Ahora, el cuarto elemento es que las redes acortan o eliminan las distancias espaciales. Como veríamos, por ahí, entre las características de la comunidad... de la comunicación, perdón, digital, la ubicuidad permite que personas que se encuentran en espacios diferentes, geográficos, puedan entablar comunicación en común, ¿no? Las redes, también por ahí, fomentan la exposición de unas personas y el anonimato de otras. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, las redes, pues, brindan un espacio para expresarnos. Sí, pero no todas las personas están dispuestas a exponerse a este escrutinio público. Y de ahí les decía, pues, que quizás una de las principales ventajas de las redes es que exista este anonimato para el debate público, para que se llegue a un análisis más profundo de los temas. Y en este sentido, también, sobre todo cuando hablamos de la horizontalidad o de la asimetría, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de una persona, pues, todo ese capital simbólico, todo ese capital social que tenemos, lo llevamos a las plataformas digitales. Es decir, hace un rato les decía que tuvieran por ahí en consideración qué es lo que sucede con esta supuesta simetría de la información y la horizontalidad. Es decir, si soy una persona reconocida, por ejemplo, un periodista, un servidor público que tiene todo un asidero, una comunidad de personas que le respaldan por su trabajo o por los contenidos que suele referir en otros medios de comunicación. Entonces, todo ese capital de personas, todo ese capital simbólico también se lleva a las redes sociales y entonces esas personas, pues, van a tener un mayor eco, una mayor retroalimentación en otras plataformas, ¿no? En redes, en internet. A diferencia de una persona que recién se va incorporando a una red social que tiene pocos seguidores y entonces incluso los mensajes, la forma en la que se van a retomar los mensajes, va a ser mucho menor, ¿no? Un contenido que pueda aparentemente no ser tan vital para la discusión va a tener una mayor repercusión o un mayor eco porque tiene un mayor número de seguidores esa figura pública al respecto de determinado tema. Entonces, como todo, cuando hablamos de redes, es importante, pues, encontrar un equilibrio, ¿no? Las redes sociales y el internet, pues, no se conceptualiza en una escala de... en términos de negro y blanco, siempre nos tendríamos que acercar a una escala de grises y podemos identificar entre los beneficios o las ventajas de las redes sociales el tema de la inmediatez, la horizontalidad, la cercanía y la ruptura de fronteras y también el mejor conocimiento de las personas o de lo público. ¿Por qué les pongo entre... con asteriscos el tema de la horizontalidad y la influencia? Ya les decía, hay personas que van a tener una mayor repercusión en internet y en redes sociales ¿por qué están migrando su propio capital simbólico de otros espacios? ¿Y por qué pongo con asterisco el tema del mejor conocimiento de las personas o de los públicos? Bueno, porque ustedes saben que hemos tenido varios, pues, casos en los que ha habido problemas con la protección de datos. Tenemos, por ejemplo, el tema de Cambridge Analytica, que alguno de ustedes seguramente lo recordará, tiene por ahí presente Cambridge Analytica, como esta empresa dedicada al marketing comercial, que por ahí, pues, se introduce temas de marketing político y de toma de decisiones en el ámbito político. Y que es esta compañía que fue bastante criticada por la incidencia que tuvo en el tema del Brexit, en la propia elección de Trump, en también la elección de Bolsonaro, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con esta compañía? Bueno, a través del análisis de los datos, del Big Data, de la inteligencia artificial, lo que hacía era generar estrategias comerciales y políticas mucho mejor estructuradas, ¿no? Para poder llegar a los públicos objetivos y alcanzar ese propósito que se habían establecido en la estrategia o en la campaña en específico. Ahora, lo que pasó con Cambridge es que sabemos que cuando se diseña una campaña electoral de forma tradicional, pues, se recurre a cierto tipo de información como, pues, que lo que hace es permitirnos identificar quién es nuestro electorado, ¿no? Por ejemplo, la sección o el segmento poblacional en el que se ubican, cuál es su edad, en dónde viven, cuáles son, dependiendo de varios, de distintos indicadores o de distintas variables, nos permiten identificar qué temas les son afines o qué intereses les son afines. Y, entre ello, pues, se recurre a encuestas de forma directa, presencial, telefónica, por internet, distintos tipos de encuestas en los que cuando se acercan a nosotras las personas, pues, nos dicen claramente que el propósito de esa encuesta es un propósito político. Lo que pasó con Cambridge es que, pues, se generaron una serie de test en internet, en Facebook, sobre todo relacionados con temas que no tenían nada que ver con el ámbito político, ¿no? Como estos tipos de test que de repente aparecen en las aplicaciones sobre qué personaje, a qué personaje de X serie de televisión te pareces o etcétera. De ese tipo de test, entonces, se generaron varios así y, pues, no había letras chiquitas sobre cómo se hacía uso de los datos una vez que la persona abría este tipo de herramientas o este tipo de mecanismos. Y, entonces, pues, las personas comenzaron a hacer este tipo de encuestas sin saber que su información iba a ser utilizada con fines estadísticos y políticos. Y a partir de ello, pues, se recuperaron likes, información del perfil, datos específicos de los propios perfiles, dónde viven las personas, cuál es su edad, su estado civil, cómo interactúa con ciertas cuentas, qué páginas sigue, cuáles no, cuáles son los temas que suelen posicionar en sus perfiles. Y a partir de todos estos metadatos, de toda esta información que las personas abrieron a la empresa sin saberlo, es que se hizo un perfilamiento oculto y se pudo identificar cuáles personas eran más sensibles a votar por el sí en el Brexit, cuáles no. Y, entonces, se generó toda una estrategia comunicativa desde la propia plataforma de Facebook para, entonces, reforzar estas ideas. ¿A qué voy? Es que si una persona tenía ya, per se, la idea de que quizás el Reino Unido tenía una mayor aportación económica a la Unión Europea versus la retribución que se le daba, o sobre, igual en temas económicos, sobre cómo rescatar quizás a Grecia e Italia había implicado pues un mayor estancamiento de la Unión Europea y cómo había pegado al bolsillo del Reino Unido. Todo este tipo de notas se fueron recuperando y se fueron posicionando en los perfiles de las personas que tenían una tendencia a votar por el sí, por el Brexit, o que quizás estaban indecisas, pero que, de acuerdo con la forma en la que se identificaron sus perfiles, aunque parecían indecisas sobre el sí o no en el Brexit, su ideología y su tendencia política podía ser influenciada hacia el sí. Entonces, este perfilamiento oculto que se hizo con el caso del Brexit, que se hizo también por ahí con la elección presidencial de Trump, recordemos que en el tema de Trump teníamos esta idea, pues, madre, o esta idea fundadora de la campaña de Make America Great Again, entonces se retomaron estas ideas de recuperar los espacios que eran supuestamente solamente para la población de Estados Unidos, recuperar de la población latina, y entonces cerrar las industrias solo para estadounidenses, solo para población afroamericana también, esos espacios que supuestamente se les habían quitado o eliminado por parte de la población latina, etcétera, para reforzar este tipo de ideas, ¿no? En la campaña de Bolsonaro, un poco similar, reforzar las ideas de su propia campaña. Entonces, la horizontalidad y el mejor conocimiento de las personas o del público, las ubicamos como ventajas o como beneficios de las redes sociales, pero también se ubicarían o estarían en esa zona gris. Por eso les decía, no podemos hablar de aspectos completamente negativos o completamente positivos de redes sociales, sino es importante identificar que todos estos elementos pueden ser utilizados para temas negativos o para temas positivos. Ahora, entre las desventajas, tenemos por ahí el ciberacoso, ya les decía la burbuja informativa o la caja de resonancia, que es la otra forma en la que suele reconocérsele, que sabemos que los algoritmos se alimentan de la forma en la que nosotros interactuamos con el internet y con las redes sociales. Es decir, con los likes que doy, con el que comento, cuánto tiempo paso observando cierto contenido. Por ejemplo, uno de los principales cuestionamientos que se han hecho al algoritmo de TikTok es que te va presentando, está tan bien diseñado, que te va presentando los videos en los que pasas un mayor número de segundos. Te piden al menos atención en tres segundos en cada uno de los videos, y entonces si ven que interactúas con ese video, que lo compartes, que le das me gusta, te va presentando más videos que tienen que ver con esas temáticas. Y un poco lo que ha sucedido desde los propios centenials, la propuesta es como de educar a su algoritmo. Ya vi todos estos videos, ya no quiero ver eso, y entonces empiezo a interactuar o a buscar contenidos de cosas que quizás no me interesan tanto, pero lo que estoy buscando es precisamente que mi algoritmo tenga nuevos contenidos, salir de esa burbuja informativa. Y entre las desventajas también, por ejemplo, tenemos la sobreexposición o el borrado de los límites de la privacidad. ¿A qué nos referimos con estos? Tenemos varios autores que hacen críticas sobre esta sobreexposición. Por ejemplo, tenemos por ahí a Biong, no sé si lo pronuncié bien, a Biong Chulhaim, que lo que hace es enfatizar en que la transparencia que se ha generado con el internet, en realidad, pues se asocia con compartir solo aspectos positivos, ¿no? Normalmente, y muy cuidadosos. Esto nos lo dice por ahí en la sociedad de la transparencia. Y en cómo esta creciente cultura de la indiscreción o de la pérdida del respeto, en realidad, también fomenta una suerte de disciplina social. Es decir, somos retomando, por ejemplo, el tema del panóptico de Bentham. Ustedes recordarán que esta construcción de una torre de vigilancia en una cárcel en la que la torre está en el centro, las celdas están alrededor. Las personas que están en las celdas no pueden ver hacia la torre de vigilancia por la forma en la que fue construida y por los materiales con los que fue construido. Pero quien está en esta torre de vigilancia tiene esta visión de todas las personas en todas las celdas, ¿no? La propuesta, o hay quien dice que cuando hablamos de redes sociales y de internet, estamos en este panóptico de Bentham. Porque lo que sucede es que exponemos nuestra vida, distintos aspectos de nuestra vida, las personas pueden consultarlos e incluso se da el supuesto de que en esta sobreexposición o borrado de los límites, las personas, a quienes podríamos incluso no conocer, puedan cuestionar o criticar nuestra actuación. Y a esto se refiere, es Diyung, con el tema de la disciplina social. En tanto nos da miedo la crítica, los juicios o ser relegadas por determinada ideología o determinado posicionamiento, entonces lo que se muestra en redes sociales es una visión de nosotros, es una visión de nuestras personas, que además es la visión correcta de ser, ¿no? Para tratar de evitar que haya algún tipo de sanción o de represalia por el resto de los contenidos que pudiéramos nosotros difundir en estos medios. Y también cuando hablamos de redes sociales y de internet, tenemos el tema de la desinformación y de las noticias falsas. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de desinformación en internet y de redes sociales, no estamos hablando de que realmente no haya información de los temas. Sabemos que hay un mar de información y que precisamente eso, las opiniones, los contenidos, los mensajes que se difunden, cómo se comparten todo este tipo de contenidos, nos incentiva una suerte de hiperactividad. Y esta hiperactividad, esta sobreestimulación, es lo que nos lleva a la desinformación. A veces no sabemos a qué fuente recurrir, porque sobre un tema hay múltiples informaciones, ¿no? Hay un flujo constante de mensajes, de análisis, de contenidos de los distintos temas, ¿no? Y sobre todo cuando, pues, no estamos tan familiarizadas o familiarizados con cómo identificar información de valor o cómo ponderar qué información o qué fuentes son más veraces que otras, pues puede llevarnos al tema de las noticias falsas. Les quería, les quiero compartir un video que tiene que ver con la sofisticación de las noticias falsas, pero veo que ya estamos un poquito sobre la obra. Entonces, lo voy a dejar ese para el día de mañana, pero vamos a avanzar un poquito. A ver, sabemos que las noticias falsas se ubican en este apartado de las desventajas que han cobrado una mayor popularidad, o el concepto ha cobrado una mayor popularidad cuando hablamos de internet y de redes sociales. Sin embargo, pues las noticias falsas siempre han existido, ¿no? Desde los medios tradicionales siempre han existido, porque lo que buscan es posicionar un tema sobre determinada comunidad. Es decir, ante una disputa frente a frente por este poder, ya sea simbólico o por este poder político, hay una difusión de noticias, hay una circulación de información, que es una circulación incorrecta, que se trata de posicionar determinado tema o no, ¿no? El tema con las noticias falsas no solo es la disposición de información errónea en medios de comunicación que pudieran ser quizás de dudosa calidad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en contextos electorales suelen aparecer ahí páginas de internet o columnas que nunca habíamos visto, pero que aparecieron solo para el proceso electoral, en el que se le puede pegar a actores políticos, ¿no? Entonces, más allá de estos medios de comunicación de dudosa calidad, de no saber de dónde vienen y quiénes son las personas autores de esta información, el tema también es que se generan noticias falsas con elementos que pudiéramos considerar más cercanos a nosotros. Por ejemplo, ha habido estudios sobre la incidencia de noticias falsas vista en portales de internet, en redes sociales en general, versus la transmisión de noticias falsas en redes de comunicación instantánea, en WhatsApp, en Messenger, en Telegram, por tanto, en WhatsApp sobre todo. Porque lo que se apela o a lo que se apela con esto es que si una noticia te llega a partir de un usuario que es cercano a ti, un familiar, una persona compañera de trabajo o de la escuela, el tema de la confianza que tenemos con esas personas también entra en juego. Es decir, en tanto yo confío en esa persona en los hábitos en los que suelo desarrollarme con ella, pues también puedo confiar en la información que me está transmitiendo. Y de ahí la importancia de, por ejemplo, las modificaciones que se hicieron cuando hablamos de WhatsApp a la propia plataforma, ¿no? Esta opción de que ahora los mensajes que se envían muchas veces te digan el mensaje reenviado o te den la oportunidad de la propia plataforma de abrir el mensaje en alguna otra página de Internet, conocer más información al respecto. Porque sabemos que la forma en la que se hizo, por ejemplo, en el caso de la elección presidencial de Brasil, así fue como se generó bastante caos, ¿no? A través de WhatsApp, a través de las noticias falsas que un poco lo que trataban de hacer era desincentivar el voto en favor de la otra opción política, pero también desincentivar la participación política para que, pues, solo el ala más dura que apoyaba a Bolsonaro acudiera el día de la jornada electoral. Y que esto es algo que, pues, también nos sucede en el ámbito local, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de procesos electorales con una álgida contienda, suele haber una mayor proliferación de noticias falsas. Y relacionado con las noticias falsas, tenemos el tema de la posverdad. ¿Por qué? Porque, pues, esta posverdad implica un fenómeno necesariamente emocional, ¿no? Sobre cómo se interpreta la realidad de modo que las personas creen lo que desean creer. Es decir, en el entendido de que estamos en una burbuja informativa, en el que puede existir este perfilamiento de los públicos, en el que nos rodeamos de información que nos es afín a nosotros, que nos interesa a nosotras. Entonces, la posverdad se puede dar en este contexto, tiene un mejor asidero en este contexto, porque refuerza las ideas que ya teníamos. Es decir, no es que de la nada surge, ¿no? Simplemente se refuerzan estos prejuicios que solemos tener al respecto de determinados temas. Les decía, les quiero poner por ahí un video, pero es un poco largo, quiero que hablemos un poquito más de esto. Vamos a hablar también del tema de las regulaciones a nivel internacional, pero lo haríamos el día de mañana. Entonces, les... Perdón por el abrupto cierre, pero es que veo que ya estamos sobre la hora. Y entonces, les diría, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo en este momento. Adelante, las dos escucho. Y en caso de que no, el día de mañana vemos los resultados de este test que hicieron y también analizaríamos estas regulaciones internacionales, que es lo que ha sucedido. Y vamos a ver, les decía, uno de estos videos y vemos el caso. Para quien no entró en los primeros minutos de la sesión, déjenme busco la liga de la sentencia. Mañana les decía, vamos a ver varios casos. Y les pedía si tienen oportunidad de ojear el REP 542 de 2015, que tienen que ver con los tuits de personas famosas y el Partido Verde en 2015, que por ahí se retomó ya con historias en Instagram recientemente. Entonces, también sobre eso vamos a hablar el día de mañana. Bueno, si no tienen ninguna duda, ningún comentario, les agradezco muchísimo la participación en la sesión del día de hoy y nos veríamos mañana a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias.